Hola Pica, antes que nada te vemos ahí en pleno proceso de recuperación, contanos cómo estás. Muy bien, mi suerte bien, ya pasó ya un mes y bueno, la vamos llevando tranqui por suerte y bueno, esta semana si Dios quiere me sacaran un tornillo que es por ahí el que no me deja caminar y ya a partir de ahí empezar a pisar que va a ser todo un proceso. ¿Y más o menos tenés algún tiempo estimativo para poder volver a las canchas? No, los tiempos que manejan los médicos son tres meses y medio como mínimo para poder volver a jugar pero bueno, también todo dependerá de cómo vaya volviendo y de las ganas también que uno no meta obviamente que tengo muchas ganas de que pase el tiempo ya, de empezar a pisar para empezar a envolverme y ya a trabajar en lo que va a ser la vuelta que ojalá que por la temporada pueda estar bien. Bueno, contanos un poco cómo lo ves a Belgrano, sin vos se le ha costado un poquito por ahí llegar a definir el gol y las situaciones pero bueno, gracias a Dios este partido se nos dio, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, obviamente uno de afuera lo ve de otra manera, se superó mucho ver que por ahí no se podía llegar a los 50 que era lo que nos habíamos propuesto pero bueno, se superó lo que por ahí buscábamos, se hizo robar un poco pero bueno, obviamente que el equipo siempre trató de hacer las cosas bien, hay partidos que se dan, hay partidos que no este último fue creo yo que uno de los mejores que se jugó, donde se generaban muchas situaciones que por ahí no la pudimos cumplir, pero bueno, creo que ahora ya está, el equipo va a estar mucho más tranquilo y ojalá que estos puntos que vengan puedan ser la yapa para lo que va a ser en torno a Belgrano. Contame cómo lo vivís vos, viéndolo desde afuera, no debe ser nada fácil, ¿no? No, 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 es que uno vive afuera, para mí es una situación rarísima el hecho de estar tanto tiempo afuera y no poder hacer nada siquiera porque bueno, me ha pasado de estar lesionado, un partido, dos, a los sumos pero así de esa manera no y bueno, saber que uno no puede estar ahí adentro y no puede hacer nada pone mal en el sentido de que tengo ganas para nosotros, como te digo, por suerte ya se cumplió lo que tanto buscábamos y Belgrano puede tener otro año más en primera, así que habrá que prepararse para hacer nada. ¿Y cómo canalizás toda esa ansiedad? ¿En dónde te refugiás? ¿Familia, música? Sí, de todo, conmigo, las familias siempre están, con suerte he tenido mucha gente alrededor de que me pasó esto que me ayudó a superar este momento, mis compañeros también porque estoy todo el tiempo acá, vengo al entrenamiento, a hacerme kinesiología, rodeado de ellos y bueno, de afuera aportando lo que uno puede para que el equipo esté bien. Bueno, muchas gracias, pronta recuperación.